de los cultivos con nuestro amigo Enrique, presidente municipal de Guaniqueo, a quien agradecemos que el día de hoy nos acompañe para poder explicarnos, por supuesto, pues parte de la organización de los productores y el reconocimiento para ellos que es sumamente importante. Enrique, gracias por recibirnos en esta tu casa Guaniqueo y por abrirnos las puertas para conocer la producción de lenteja y por supuesto también los mismos productores y que están metidos en esta asociación. Sí, Luis, agradecerle a Estrellas del Jaripeo que nos dieron esta oportunidad de enseñarle a los Estados Unidos lo que se produce en nuestro municipio, reconocer la labor de los compañeros productores de lenteja, que ellos han logrado darle un precio a este producto a través de su organización, a través de beneficiar esta leguminosa que se produce en esta zona de nuestro municipio. Cuando hablamos nosotros del municipio de Guaniqueo, hablamos inmediatamente de lenteja y vemos mucho cultivo, vemos muchos de sus habitantes que durante muchos años se han dedicado a esta noble labor. Sí, es una labor que más del 50% de nuestros habitantes se dedican al cultivo de lenteja y que viene a dar un ingreso familiar a los productores, también a la gente en periodo de cosecha, se utiliza mucha mano de obra de todo el municipio y además de otros municipios aquí de la región. Como presidencia municipal, importante apoyar a los productores y reconocer esa labor que hacen como asociación, que no es fácil y que es muy complicada, vemos hasta un ejemplo para muchos otros que producen diferente tipo de alimento. Sí, nos ha tocado estar con ellos en las buenas y en las malas, el año pasado cayó unas lluvias atípicas que los afectaron mucho, estuvimos ahí gestionando a través del gobierno del estado, el que pudieran integrarse en el PAC, que es un fondo de apoyo a desastres agrícolas especialmente y estuvimos hablando con el señor gobernador para que bajaran esos apoyos y tratar de solventar en algo las necesidades que pasaron el año pasado en recuperar gastos de producción y ahora pues vamos a estar muy coordinadamente, ojalá este año sea excelente en la producción para poder también estar negociando ahí con las instancias del gobierno del estado para que sigan adquiriendo el producto para los diferentes programas que maneja, programas sociales que maneja el gobierno del estado. Inclusive platicamos nosotros hace un momento con alguno de ellos donde nos decían que ya empezaron ellos a mandar muestras a los estados unidos, a nuestros amigos allá en los estados unidos de esta producción de lenteja. Ojalá y esto sea también parte para que los vecinos del estado de estados unidos también vean la forma de poder adquirir a través de esta organización este producto que es de buena calidad y de buena presentación. ¿Qué les decimos a nuestros amigos allá en los estados unidos que pertenecen a guaniqueo? Sabemos que muchos de ellos van bien en fiestas tradicionales, acabamos de disfrutar la fiesta tradicional de guaniqueo que es bueno, conocidísima y muchos de ellos vienen en esta época para su fiesta y otros también para bueno el trabajo de la lenteja que es de temporal. Pues saludarlos a todos los habitantes de guaniqueo que radican en la unión americana y decirles que la gente que está, que se queda acá, que por diferentes situaciones no ha podido ir a los estados unidos, pues que sigue trabajando en la producción de la lenteja y vamos a estar muy al pendiente de lo que podamos apoyarlos desde el ayuntamiento que actualmente presidimos. Y bueno pues que consuman por supuesto lenteja michoacana, lenteja de guaniqueo, hay diferentes tipos de lentejas de otros países, pero la de aquí tiene un sabor, un color, tiene propiedades, tiene muchas ventajas. Pues sí, ojalá este producto llegue a los estados unidos, sabemos que cuando uno está en estados unidos trata de seguir consumiendo lo que se produce en México, ojalá haya distribuidores allá para que sigan consumiendo y al adquirir este producto pues se benefician las familias acá en México. Yo veo algo aquí muy importante presidente, en el sentido de que están no solamente en la cuestión de la producción de lenteja, sino vemos cómo también se han preocupado por enseñar la parte de la elaboración de la lenteja al momento de cocinarla en diferentes tipos de platillos. El otro día me mostraron inclusive hasta una gelatina de lenteja, algo que yo no podía creer, pero vemos cómo el mismo ingenio de los habitantes de esta región, pues se ha puesto a trabajar para poder brindar más opciones y que también la gente conozca más de todas esas propiedades. Sí, se considera que más de 30 platillos que se pueden elaborar, en los que destacan está el coctel de lenteja, está el pastel de lenteja, el pan de lenteja, está el pinule de lenteja, que son unos alimentos muy ricos y que se pueden disfrutar a cualquier temporada del año. Pues ahí está, nosotros le iremos, ojalá. ¿Hay algunas recetas que a lo mejor en los próximos programas podamos compartir con nuestros amigos? Tenemos recetas, se las vamos a hacer llegar a tu programa para que puedan ustedes difundir qué tipo de platillos se pueden elaborar. Excelente, me parece genial. Presidente, te queremos agradecer, no sé si hay algo más que quieras tocar de trasfondo en esta plática que tenemos desde este lugar donde están estos sembradíos de lenteja para todos nuestros amigos allá en los Estados Unidos. Pues saludar a todos los paisanos que radican en la Unión Americana, comentarles que vamos a estar trabajando y que vamos a estar al pendiente de las necesidades que tengan acá sus familias en Guaniqueo. Bueno, pues nosotros agradecemos todas las atenciones que has tenido para con nosotros, tanto con acercarnos con los señores productores, con la gente que está metida en esta producción de la lenteja y por la invitación también a estas fiestas tan tradicionales en Guaniqueo. Gracias. Gracias Estrellas de Jaripeo y seguimos siendo amigos y trabajando coordinadamente. Muchísimas gracias. Nosotros continuamos con más a través de Estrellas del Jaripeo en Mexicanal en los Estados Unidos. Estrellas del Jaripeo en el mercado de Estrellas del Jaripeo en los Estados Unidos y Estrellas del Jaripeo en el mercado de ¡Gracias!